Y para todo el Perú, aquí está, porque está internacional, escándalo, escándalo, que estamos aquí. Quiero, tú me miras y sé que te quiero, y me enreda en tu pelo y te quiero, y en tus manos ya siento el calor de ti. Y en la vida misma quiero, cuando te amo yo sé que te quiero, soy un vuelo que llega hasta el cielo, y te cubro y ya siento que somos dos, dos enamorados. Quiero, tú me miras y sé que te quiero, y me enreda en tu pelo y te quiero, y en tus manos ya siento el calor de ti. Quiero, tú me miras y sé que te quiero, y me enreda en tu pelo y te quiero, y en tus manos ya siento el calor de ti. Y en la vida misma quiero, cuando te amo yo sé que te quiero, soy un vuelo que llega hasta el cielo, y te cubro y ya siento que somos dos, dos enamorados. Quiero, tú me miras y sé que te quiero, y me enreda en tu pelo y te quiero, y me enreda en tu pelo y te quiero, y me enreda en tu pelo y te quiero, y me enreda en tu pelo y te quiero. Somos dos, dos enamorados de un amor, dulce, libre y claro, que al soñar vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos. Somos dos, dos enamorados que se dan todo con el alma, viento y mar, furia y desatada, que al final se funden en un alma, porque eres la única que me hace feliz, te quiero baby, te quiero. Somos dos, dos enamorados de un amor, dulce, libre y claro, que al soñar vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos. Somos dos, dos enamorados de un amor, que al soñar vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos. Somos dos, dos enamorados de un amor, dulce, libre y claro, que al soñar vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos. Somos dos, dos enamorados de un amor, dulce, libre y claro, que al soñar vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos. Somos dos, dos enamorados de un amor, dulce, libre y claro, que al soñar vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos. Somos dos, dos enamorados de un amor, dulce, libre y claro, que al soñar vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos.